Bueno, se van a costar ya en White porque vamos a comer en familia, como familia decente que somos Buen provecho familia, y no se los pide que Cartagena Full Drop tiene la mejor atención de Cartagena Gracias, gracias Dame un pedazo de sangre, hombre ¡Pero deja la hambrientura! ¡Me calles! ¡Me caen tu nuca! ¡Baja y un puntazo aquí entre la gente de esta luna! ¿Y cómo se lanzó a la boca? Abuelo, disculpe, son 720 mil pesos ¡Pero 700 mil pesos! ¡Abuelo! 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 ¡Antígeno! ¡Es Antígeno! ¡Suéltame aquí, que ya! Ese es un truco para uno, para uno no pagar, pero estáis jajando Yo no le estoy a esta mala maña a usted, abuelo ¡Veas, ese viejo! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien pa' caramba! ¡Abuelito, abuelito! ¿Qué te pasó? ¡Ajá! ¡Tío, yo no sé dónde está él! ¡Esta que guay! ¡Melanie! 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 ¡Ahí, este palo! ¡Venga! Que el castigo es hasta las 7 de la mañana y son las 5 de la tarde Pero mira la hora que he ido brincando aquí hace rato, oye O sea, tengo consideración Mi hija de agua mía Así, 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 como si no fuera nada ¡Ajá! 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 ¡Ajá!